Música Tantas vientos, afortunadamente poca gente en la sala Unos cuantos se probaron, siempre la pelicura era mala Yo estaba emocionado, con la chica de luz y su dorado Se resente algo, me detuvo una patina Alguien me lanzó palomitas y entonces aquel Pobre de lujo, la masárica de la señorita Su cabello siga como el fuego Largas piernas, bronceado, perfecto, estatetal Yo sé en este hueco Pantalones arriba, me invité a cenar Se pusieron clavelas y velas en la mesa Nada podía ser tan ideal Esa noche yo la iba a disfrutar, masa en la espalda Y caricias ardientes me hicieron calentano Y cuarto siguiente justo cuando fui a llegar al paraíso El paralelizado que después de ese aviso No me pidió permiso, te gusta mi manjera Esta tan mentira de veras Te he echado en traves, sin transformado De todo tipo se había operado Pero que algo le ha quitado Porque es lo que siempre les ha gustado Me nació junto a la ventana Ya vi de otros, me contaron Que ya saben, no Me cumplía mientras Son escritos y escucharon Es cosa del otro mundo Hay que romper y temprar Por ser diferente no hay que buscar Yo nunca hay tiempo de fechar Me subí, que me llevo el audio Y puse el acelerador Y el teléfono más Lo vi, que lo vi que es un controlador Yo sé tanto de y repetía Con mucha fuerza Él insistía Aunque toda la gente se reía Mientras el estudio detrás corría Así decía Me llegué a la casa del hospital Incentí la TV Antes de descansar Pero el trato Me empecé a esquiar Porque sentí Ellos volvían a pensar Estaban felices Cantaban, bailaban Porque ese era su día Se riego Y a mí mientras Sos dos casi lloraban Porque sus papillas No los aceptaban Cambiaba de Tantales y en todas las estaciones Estaban Se dices Cantaban y bailaban Porque era su día Se le daban Y nosotros casi Por otro lado Lloraban Porque sus papillas No los aceptaban Que chacen, chacen Si un chacen Por cuatro Se había operado Pero que algo Le ha tirado Pues es lo Que siempre Les ha gustado